El que canta es Maturana Chileno de nacimiento anda rodando la tierra con toda su tierra adentro anda rodando la tierra con toda su tierra adentro andando por esos montes en Salta se ha vuelto a Cheró si va a voltear un quebracho llora su sangre primero si va a voltear un quebracho su sangre llora primero chilenito ahí desterrado en el vino que te duerme dormido llora tu pago en el vino que te duerme dormido llora tu pago tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y que en el humo y va al viento machadito Maturana y que en el humo y va al viento machadito Maturana que será de este hacherito de ese que no ha sido nada lo irán cantando los vinos que ese chile no tomaba chilenito ahí desterrado chilenito ahí desterrado en el vino que te duerme dormido llora tu pago en el vino que te duerme dormido llora tu pago oh 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 oh